Buenas tardes amigos de Nuevo Ofición, nosotros continuamos en el estado Miranda, la población de Panakira, en estos momentos ha llegado el gobernador Enrique Capriles Radovsky, quien viene a realizar una inspección de toda la situación. Gobernador, ¿cuál es la situación del estado en estos momentos? Bueno, ahora no está lloviendo donde estamos, en Panakira, sin embargo, estuvimos chequeando ahorita, llamando a nuestro centro de convivencia emergencia para que pudieran chequear lo que es la parte del satélite para saber sobre el tiempo. En este momento, pareciera que está bastante claro lo que va a ser en lo que es nuestro estado, sin embargo, bueno, como tú puedes comentar, la situación de inundación aquí en esta comunidad es fuerte, como yo comentaba ahora, conversando con cada una de las personas, ya llevamos 10 días consecutivos de lluvia, tenemos más de 22.000 personas afectadas en nuestro estado, esta comunidad está inundada. Hay comunidades en el día, entre la noche de ayer a la mañana de hoy, tenemos alrededor de unas 300 viviendas adicionales afectadas, tuvimos fuertes precipitaciones durante la madrugada y seguimos en el estado de emergencia, seguimos alerta a todos los cuerpos de seguridad y que en este momento la tarea que tenemos que hacer es que llegue el alimento, que llegue el agua potable, esta es una comunidad que en este momento no tiene posibilidades, posibilidades de acceso por vía terrestre, lo que quiere decir que tenemos que coordinar o a través de una embarcación para poder pasar los alimentos o a través de lo que es nuestro puente aéreo para poder traer lo más rápido que se pueda el agua potable y los alimentos. Gobernador, el día de ayer ya se declaró por parte del gobierno nacional el decreto de estado de emergencia en la entidad, ¿cómo ha sido la colaboración o la coordinación entre el gobierno central y la gobernación en las últimas horas? Bueno, yo creo que cada quien tiene que poner su esfuerzo, la declaratoria de emergencia debe traducirse en un apoyo con recursos, con logística, eso esperamos, no estamos pretendiendo que los recursos sean asignados a nosotros, pero sí que cada quien vaya sumando su esfuerzo para que el trabajo sea mucho más eficiente, para que podamos generar tranquilidad, que es el objetivo que tenemos todos. Bueno, nosotros, como dijimos en el primer minuto, las situaciones de inundaciones, situaciones como las que nos toca atravesar en este momento, no tienen ningún carácter de política partidista, hay algunas personas por allí, como siempre, tratando de meterle la política, tratando de dar declaraciones irresponsables, politiqueras, nosotros en Miranda no contestamos ni nada que tenga que ver, sino simplemente con el trabajo que hay que hacer, que estamos trabajando más de 5.000 personas en este momento por parte de nuestro gobierno regional, estamos desplegados en todas las zonas, tenemos una capacidad limitada, por eso es importante que el gobierno nacional sume, que la alcaldía sume, que todo el mundo haga su esfuerzo orientado a atender a todos. Pero no es solamente atender a las personas de un partido político, es atender a toda la comunidad, cuando nosotros venimos a una comunidad, no andamos buscando ni la parte política, ni el dirigente político, sino atender a todas las personas que están afectadas. ¿Pero sí ha habido coordinación en las últimas horas luego de la declaratoria de emergencia? Nosotros la verdad es que no hemos tenido coordinación, no sé si la intención es trabajar en forma coordinada, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y sí le pedimos a todas las otras instancias del gobierno que cada quien haga su trabajo, que cada quien sume y que el gobierno nacional, que es el que más recursos tiene, en la declaratoria de emergencia debe traducirse en un apoyo en recursos y un apoyo también en todo lo que corresponde a la logística. Muchísimas gracias al gobernador Andrés Capriles.